qué tal amigos del canal aquí les muestro un poco de lo que es mi pequeña huerta si mi gran huerta o mejor dicho porque ya tengo variedad de cosas y les muestro que este es un apio que prácticamente es de lo que usamos en la cocina el corazoncito lo dejé remojando unos 10-15 días hasta que empezó a retoñar y bueno ya tienen los bracitos grandes estos estaban en agua por eso que están menos débiles esto ya está en parte de estos tronquitos y ramas nuevas son de lo que en compost yo les muestro otro que estuvo solo en agua y en el cambio se debilitó no sé qué le pasó miren aquí tengo otro que este estuvo en agua y estos son los que están en tierra así que recién ha vuelto a retoñar parece que del cambio de agua tierra hace mucho un efecto negativo así que vamos a ver qué ocurre es el uno de los únicos que ha pasado le ha pasado esto así que vamos a ver si si se puede solucionar les muestro otro apio este es el tercer apio el más antiguo bueno que no sufrió mucho daño porque al parecer el cambio del agua tierra no le hizo mucho efecto no le hizo daño pero creo que por cambiarlo al toque de pasaron menos de 10 días menos de 10 días lo puse en tierra y parece que ese es la cantidad de días apropiados para que pueda evitar que se me logre no me pueden ayudar indicando que le puedo poner palitos para que se sostenga no sé o así nada más lo que sí quiero saber es que echarle para que tenga más nutrientes en sí esta es una ramita de apio que también el tronquito fue salvado de la cocina y miren no se ha perdido de parte es una forma de reutilizar todo lo que ustedes tienen y de acá un tiempo ya evitan estar comprando lo bueno es que ya tenemos otra ramita de apio y coco les manda un saludito poco saludos tus amigos y eres un like poco no come plantas eso es lo bueno le gusta la planta de lucuma nada más bueno amigos cuéntenme qué hacen con sus plantones de apio que le echan y bueno lo bueno es que no hay plaga acá en el aire en el segundo piso cuídense mucho nos vemos no olviden dejar like comentar y suscribirse al canal un abrazo cuídense chau